bienvenidos mi nombre es oscar luizos hernández y en este vídeo quiero seguir con la clase número 7 de inglés hoy es 15 de agosto del 2022 un día sábado son las 12 y 22 de la tarde ok voy a ampliar un poquito más esto para que lo puedan ver bien vamos a ver si lo puedo hacer más grande creo yo que aquí los pueden vamos a ver qué tanto lo puedo más hacerlo más grandecito hasta ahí bueno ahí estamos entonces ahora digamos por ejemplo comenzamos la primera palabra sería algo algo hace automóvil o automóvil o algunos dicen automóvil automóvil best el mejor óptimo big grande que vino o venía city ciudad algunos pronuncian city ok confort confort o comodidad constantly constantemente experto experto factory fábrica o factoría future futuro o porvenir henry henry que es un nombre himself el mismo o a sí mismo industrial 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 industria industria o laboriosidad inteligente inteligente like como semejante o parecido mecánico mecánico men hombres modern 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 overcoat sobre todo o abrigo salari salario o sueldo state estado strong fuerte to decide decidir o resolver to earn ganar to lead vivir to need necesitar to study estudiar united unido was era o estaba fue o estuvo year año el año i waited o uno dicen i waited yo esperé he helped el ayudó you smile usted sonrió you study usted estudió years ago hace años a month ago hace un mes estas son las palabras verdad voy a ponerlo desde aquí despacito para que ustedes vayan anotando la y puedan y puedan ahí está la pronunciación y aquí está en español está la frase la palabra en inglés la pronunciación y y en español verdad entonces ustedes pueden este ir aprendiendo lo de esta forma y y pueden ir practicando entonces ya con el tiempo ustedes van a encontrarse con personas que saben inglés y entonces van a comenzar a escuchar o ver películas ver vídeos con lo que sea pues digamos en este caso les va a ayudar a afinar el el oído verdad y pronunciar mejor las palabras voy a pasar despacio el la lista para que ustedes lo puedan ir anotando y puedan pues digamos este practicar vamos a ver ok ok después de esto vamos a colocar una lectura vamos a bajarlo un poco más ahora primero vamos a hacerle aquí para perdón aquí lo que tenía que ser exacto vamos a bajarle un poco el tamaño para que ustedes no sé si van a poder verlo o apreciarlo verdad pero lo que voy a hacer es que esta columna momentáneamente la voy a ocultar perdón vamos a una sola vez ocultar columna para poder para que ustedes lo puedan ver bien ok perfecto vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a bajarlo para que ustedes puedan ver perfectamente el ok entonces dice aquí o mejor dicho voy a pronunciarlo y aquí está a este lado está la traducción aquí me hizo falta colocar aquí me hizo falta colocar él es un mecánico 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 experto ok perfecto entonces comenzamos bueno recuerden de que todas estas palabras todas estas palabras están metidas en este vocabulario pues hay otras palabras que no están aquí en esta lista porque ya lo hemos visto en las otras clases ok comenzamos he es un mecánico he es un mecánico Él trabaja en una fábrica automóvil en una gran ciudad de la ciudad industrial de Estados Unidos. Él es fuerte y inteligente. Él ganó un buen salario y él y su familia lidió en confort. Hace años decidió preparar para el futuro. Él estudió constantemente. Cuando la oportunidad vino, él estaba listo. La industria madre necesita hombres como Henry Smith. Ok, traduzcámoslo. Un mecánico experto. Esta es la foto de Henry Smith. Esta es una fotografía del señor Smith. Él es un mecánico experto. Él es un mecánico experto. He works in an automóvil o automóvil factory in a big industrial city or city or the United States. Ok, él trabaja en una fábrica de automóviles en un complejo industrial de los Estados Unidos. Él es fuerte e inteligente. Él gana un buen salario o un buen sueldo. Él y su familia viven cómodamente. Years ago, hace años, he decided to prepare, dice, hace años, él decidió prepararse himself, ¿verdad? To prepare himself, o el prepararse for the future, para el futuro. He studied constantly. Él estudió constantemente. When the opportunity came, he was ready. Cuando la oportunidad llegó, él estaba listo. Modern industry needs men like Henry Smith. La industria moderna necesitan hombres como Henry Smith. Ok, aquí está el link en inglés y aquí está la traducción. Vamos a hacerlo un poquito más para acá. Y nos vamos a hacer más para acá, para que lo puedan ver. Entonces, copian aquí un momentito. ¿Verdad? Lo copian en inglés. Y después, copian la traducción en español. Perdón. Ahí está la traducción en español. Entonces, le damos una repasadita rápida desde arriba. ¿Verdad? Nos olvidamos ahorita de la pronunciación. Vamos a decir ago, automóvil o automóvil. Best, big, cane, city, or city, comfort, constantly, expert, factory, future, Henry, himself, industrial, industry, intelligent, like, mechanic, main, modern, overcoat, salary, state, strong, to decide, to earn, to lead, to need, to study, united, 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 was. Uno dice en was y otro dice en was, pero bueno. Year. I waited. O I waited. He helped. O he helped. You smile. You study. Years ago. A month ago. Y aquí la pronunciación. Despacio. An expert mechanic. This is the future of Henry Smith. He is an expert mechanic. He works in an automóvil, o automóvil, factory, in a big industrial city. O de, o, en este caso sería como es, hay una vocal, se pronuncia D. The United States. He is strong and intelligent. He earns a good salary. And he and his family live in comfort. Years ago, he decided, or he decided, to prepare himself for the future. Aquí se usted vea que dice, the future. Aquí, como no es una vocal, entonces se pronuncia como D. Si hubiera sido como aquí, que es una, hay dos vocales, entonces aquí se pronuncia como D. Entonces aquí es, the future. He studied constantly. When the opportunity came, he was ready. Mother industry needs men like Henry Smith. Entonces, bueno, ahí está la, la, la lección del día de hoy. Espero que le haya servido, ¿verdad? Recuerden de que estoy dejando mis datos de contacto en la descripción del video. Tanto mi número celular, como, eh, con mi número WhatsApp, ¿verdad? Número celular, como mis correos electrónicos para que me puedan escribir, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Eh, les deseo muchas bendiciones. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Recuerden de que después de Dios, la familia es lo primero. Pues lógicamente tienen que cuidarse ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye, bye.